Novena a Carlo Acutis Quinto día Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Te agradezco todos los favores Todas las gracias con las que has enriquecido El alma del siervo de Dios Carlo Acutis Durante los quince años que pasó en esta tierra Y por los méritos de este amado ángel de la juventud Concédeme la gracia que te pido ardientemente Decir aquí las intenciones por las cuales se dice esta novena Tres, dos, uno Meditación La tristeza es la visión que se vuelve hacia ti La felicidad es tu mirada a Dios Siervo de Dios, Carlo Acutis Que nunca apartó la mirada de Jesús Su gran amor Dame la gracia de vivir Esta verdadera felicidad En este mundo Que así sea En honor a los quince años de vida del siervo de Dios en esta tierra Rezaremos Cinco Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Dios, Padre de misericordia Eleva a este siervo, Carlo Acutis A la gloria de los altares Para que a través de él seas glorificado Danos a llamar bendito A este que en todo momento vivió tu voluntad Y por sus méritos Concédeme la gracia que ardientemente deseo Amén 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 Gracias por ver el video